Música Bienvenidos a Mosaico Cultural, un espacio de Mosaico TV dedicado a la cultura y las artes de Quintana Roo. Nos encontramos en el Paseo del Arte, un espacio para las artes visuales inaugurado por la Secretaría de Cultura, presentando la exposición Salse, Memoria de lo Cotidiano. Música El Paseo del Arte se ubica en el ala oriente del Centro Cultural de las Bellas Artes, un espacio que dejará de alojar oficinas administrativas para convertirse en un gran corredor que servirá para albergar una gran exposición, o bien, montar hasta seis de manera simultánea, gracias a la longitud de este lugar. Música Me preguntaba el Secretario de Cultura, en Valencia, que es lo que había aquí hace apenas algunas semanas. Me decía que eran oficinas, bodegas, que aquí se almacenaban latas de pintura, tablas y diferentes artículos que, bueno, en cualquier otro lugar pueden estar. Y, afortunadamente, hoy se aprovechaba este importante espacio histórico y, sobre todo, con una ubicación privilegiada aquí, en esta parte excéntrica de la ciudad de Chetumal. La idea de inaugurar el corredor Paseo del Arte, con una magna muestra de la obra pictórica de Salse, nació de la coincidencia de que otro gran ilustre Michoacán, el general Lázaro Cárdenas del Río, inauguró en 1939 este emblemático edificio, en cuya parte frontal lucen los escudos de Quintana Roo y Michoacán en señal de hermandad. Música Este es un lugar que será aprovechado, disfrutado por todos los Quintana Roo, y por nuestros visitantes. Aquí tendremos la oportunidad de albergar exposiciones internacionales, nacionales y, por supuesto, es un espacio para los artistas locales. Es importante. Bueno, la coincidencia histórica, hay que recordar que en el 39, en 1939, hace 70 años, un michoacano inauguró este edificio como escuela, que fue el general Lázaro Cárdenas, y ahora en los 70 años, digo, en los 100 años de Alfredo Salse, quisimos invitar al Museo de Arte Contemporáneo de Michoacán para que pudiéramos tener la oportunidad de tener esta obra. Entonces, esta es la coincidencia y el hermanamiento natural que por muchos años ha tenido Quintana Roo con Michoacán. A partir del 23 de enero y hasta mediados de marzo, se estará presentando en el Paseo del Arte la exposición Salse, Memoria de lo Cotidiano. Esta exposición presenta más de 100 obras elaboradas por el maestro Alfredo Salse. La muestra completa consta de 109 piezas de diversas técnicas, entre ellas dibujos, pinturas, grabados, relieves en cobre, esculturas en bronce y cerámica de alta temperatura. Memoria de lo Cotidiano Memoria de lo Cotidiano preserva el corpus representacional de la exposición que ha sido mostrada en el Centro Cultural Clavijero de la Ciudad de Morelia y en el Museo Francisco Goitia de Zacatecas. ¿Qué es lo que se trata de mostrar en esta exposición? La exposición fue básicamente el proceso creativo del maestro. Se muestran los bocetos y los estudios en soportes traslúcidos para mostrarlos en su esencia, sin mascarillas, tal cual la hoja arrancada o la hoja quemada, la hoja sucia, para mostrarlos como él los resguardaba en sus carpetas, como trabajos en proceso, como documentos históricos. La esencia es rescatar ese proceso de trabajo del maestro y ese Salce más íntimo y subjetivo, inédito, pocas veces conocido. El maestro Salce en sus 95 largos años de vida fue un pintor muy prolífico que hizo desde pintura, grabado, escultura hasta pintura mural. Hay quienes lo describen como el último exponente del muralismo mexicano. Entonces, en esta exposición van a encontrar la gran mayoría de las técnicas que él manejaba, grabados en agua fuerte, en linoleo, en buril, en litografías, pinturas al óleo, en acrílico, dibujos a lápiz, en carboncillo, cerámica de alta temperatura, jarrones, platones, un textil que es una pieza muy emblemática de la colección del museo. Así que van a encontrar un poco de todo. También hay una serie de, lo presumo así porque es una serie de grabados que se hicieron como una carpeta de estampas de Yucatán. Entonces, hay mujeres con sus trajes tradicionales mayas y sus tocados y hay por ahí una mujer cargando al niño y dice estudio de Xesmec, que ya me explicaron toda la historia del Xesmec. Bueno, para Michoacán es un ícono referencial y creo que a nivel nacional también habría que hablar del maestro Alfredo Salce como un exponente de la plástica mexicana del siglo XX. Que si bien no ha sido tan reconocido como otros, como Diego Rivera, como Orozco, Siqueiros, bueno, ha sido un artista polifacético, emblemático, comprometido socialmente a las causas de los más desprotegidos y muy, muy prolífico artista. Entonces, pues es un poco la intención también de nosotros de exponer a ese salce más allá de Michoacán para que, bueno, esto es lo que tenemos. Con esta exposición, donde se muestran cinco piezas inéditas, la comunidad puede acceder por la vía de la experiencia estética a los significados más profundos de México y transportarse de manera inmediata a ese mundo radiante en el que reinan incorruptibles la belleza, la templanza, el heroísmo cotidiano, la poesía y, sobre todo, la voluntad de hacer más digna y habitable la realidad circundante. Para algunos padres, los museos son territorio exclusivo de los mayores. Nada más alejados de la realidad, los museos son lugares donde los niños no solo aprenden, sino que también se pueden divertir y mucho. Es por ello que la Secretaría de Cultura ha preparado para el mes de febrero un sinnúmero de programas infantiles donde los niños, además de aprender, se podrán familiarizar con la cultura y se van a divertir. Todos los martes y jueves de febrero, el Museo de la Cultura Mayo ofrecerá a estudiantes de primaria el programa de apreciación al arte, exploradores de la forma y el color. De martes a viernes, habrán visitas a las zonas arqueológicas de Conjulich, Sibanché, Chakchoven y Oxtancá. Los sábados, se llevarán a cabo los talleres infantil y juvenil de dibujo y pintura Crearte en los pasillos del Museo de la Cultura Mayo. El Saldo de la Tormenta, segunda novela de Primitivo Alonso Alcocer, fue presentada en la Plaza Centenario de Chetumal, en una ceremonia muy emotiva, encabezada por el gobernador del estado Félix González Canto y el secretario de Cultura Manuel Valencia Cardín. La novela se desarrolla en tres escenarios, Managua, Washington y el estado de Quintana Roo. En esta obra de corte ecológico, centrada en el tema de los huracanes, se relatan las aventuras de un gran iniciado maya, un científico nicaragüense y un misterioso personaje que se enfrentan a un poderoso senador norteamericano y, sobre todo, a la amenaza de un formidable huracán formado por la fusión de tres de estos devastadores fenómenos. Desde el maravilloso Teatro al Aire Libre Minerva, me despido. Yo soy Kenia Erosa y nos vemos la próxima semana en otro Mosaico Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!